Bueno, quiero que sepáis que todos los países que he visitado de Sudamérica me he encontrado siempre súper bien y súper acogida. He estado en Perú, en Colombia, en México, en República Dominicana, en Costa Rica... Siempre me he encontrado súper bien y la gente me ha apoyado siempre. Me sabe mal los cubanos que no me hayan apoyado por el vídeo que he hecho, simplemente por enseñar la realidad que hay en vuestro país. A mí me encanta viajar, siempre es lo que he hecho y voy a seguir haciéndolo porque siempre cuento mis vivencias. No es que esté criticando los países al revés, enseño los países a la gente que me sigue que creo que no sabían nada de todo lo que he puesto. De Cuba, amigos, he puesto muchísimas cosas buenas, no he puesto solamente el vídeo que se ha hecho viral. Si veis en mis destacados está como promoción el país porque me parece un país lindísimo y digno de visitar, solo que creo que ahora no es el mejor momento para hacerlo. A todos los que me critican y quieren que no vuelva más a Sudamérica, me sabe mal pero lo tenéis muy clarito porque yo voy a seguir viajando y solamente os deseo lo mejor, que viváis felices y que Dios os bendiga. ¡Gracias!